Dime tú que es un dictador Sin nadie que obedezca a su voz Dime tú a mí que es un soldado Si no es más que un matón del Estado Dime tú cómo puede haber guerra Sin nadie que se ofrezca a esa mierda Dime tú quién diablos es un rey Sin nadie que obedezca a su ley El problema no son los políticos El problema no son los ejércitos El problema no son los periódicos Mintiendo el problema somos tú y yo El problema no es el mercado libre El problema no es la falta de un buen líder El problema no es quien tiene el poder El problema no es saber desobedecer Dime tú qué es un dictador Qué diferencia tiene de un predicador Pero dime tú qué es un dictador Se enamoran que haga lo que dice el muy bocón El problema no son los políticos El problema no son los ejércitos El problema no son los periódicos Mintiendo el problema somos tú y yo El problema no es el mercado libre El problema no es la falta de un buen líder El problema no es quien tiene el poder El problema es no saber desobedecer Tú lo sabes muy bien El problema no es el capitalismo El problema es no pensar por ti mismo El problema es ser pendejo y bruto Y dejarte llevar por presión de grupo El problema no es la policía ni la droga El problema mucho menos son las pistolas El problema no es la religión o la prostitución El problema es quien utilice la razón El problema no son los de arriba o los de abajo El problema no son los indocumentados El problema no son los bancos ni los tiranos El problema no son los de arriba o los de abajo o la prostitución El problema no son los derechos humanos El problema no son los derechos humanos El problema es tener la mentalidad de esclavo El problema no son los de arriba o los de abajo o la prostitución El problema no son los de arriba o la prostitución El problema no es el problema somos tú y yo El problema no es el mercado libre El problema no es la falta de un buen líder El problema no es quien tiene el poder El problema no es saber desobedecer El problema no es la falta de un buen líder Y tú lo sabes, lo sabes muy bien Así que, dime tú que es sonido Dime si sabes qué El problema No es la prensa El problema es cuando obedeces Y no piensas Esto es otro mensaje De Mauro Augusto Peace